¿Qué te ha llamado la atención de la reacción del público en la obra? Mira, te voy a hacer una confesión de lo que nos pasó el primer día, que no ha parado de pasar desde ese primer día. Nosotros no sabíamos, después de 17 años, cómo iba a ser esa conexión con el público. No sabíamos en qué había quedado. Nos íbamos a enterar en vivo. La obra, pues, va empezando, poco a poco van entrando todos los personajes a la obra, no entran ni un totazo. Y pasó algo que a mí me sorprendió mucho. Desde el primer personaje, la gente no paró de aplaudir. Y así fue entrando otro y otro, y la gente aplaudía, y aplaudía, y aplaudía. No podían decir su parlamento, no podían hablar. Y todas las personas que estábamos atrás, comenzamos a llorar. Fernando Gaitán estaba muerto de los nervios, fumando en una terraza. Y empezó a oír gritos, y gritos, y gritos, y entró, y cuando esto también comienza a llorar. Fue tan fuerte saber que nos estaban esperando desde hace tanto tiempo, que estaban dispuestas sus corazones y sus risas a regalarles un momento tan mágico que nos conmovió hasta el alma. Ya eso pagó la temporada. Fue un momento muy especial que se sigue repitiendo noche a noche a noche a noche. Es muy poderoso. Se prendieron las luces, la gente se paró, tenían sus celulares prendidos, tenían banderas. Muy un momento... ¿A qué atribuyes esa, digamos, esa expectativa después de tanto tiempo, esa emoción compartida entre ustedes, pero especialmente por parte del público? ¿Por qué? Mira, Betty tiene algo y es que durante noche a noche nosotros hicimos reír y llorar los colombianos. La obra tiene lo mismo. Y cuando empezó Betty, yo me acuerdo perfectamente, acaban de matar a Jaime Garzón, ¿te acuerdas? Acababa de hacer el asesinato de Jaime. Y creo que todos nos sentimos huérfanos de risa. Yo me acuerdo que yo pedí mucho, yo estaba grabando cuando mataron a Jaime. Y yo decía, Dios mío, ojalá déjanos regalar una sonrisa a todos los colombianos que la perdieron. En estos 17 años han pasado cosas terribles en nuestro país, tan fuertes como en la muerte de Jaime. Y creo que todo el mundo necesita reírse. Necesita olvidar los momentos amargos. Necesita olvidar la reforma tributaria. Necesita olvidar la violencia a este país. Necesita olvidar la corrupción que tiene este país. Necesita olvidar que la ciudad se colapsa con una lluvia, con el transporte. Y sabes qué, cuando van allá, vuelven a reír como si todo estuviera bien. Eso es muy bonito. Es muy interesante eso que tú dices, Jorge, porque también nos puede llevar a otro tema que vale la pena tocar en este momento. Y es cómo una obra de teatro o cómo una telenovela como Betty es capaz de generar un paréntesis, un paréntesis sano en una sociedad que vive sometida a todas estas cosas que tú acabas de describir, que son duras, difíciles, pero al mismo tiempo ese espacio de las telenovelas como el espacio reservado para la diversión, para el entretenimiento, para cerrar los ojos y pensar en un momento en otra cosa, por lo menos de otra manera, también se ha abierto ese espacio de las telenovelas a la versión televisada o en series o en cine del drama que vivimos afuera. Es decir, el tema de las novelas de narcos, el tema de las novelas de paramilitares, el tema de las novelas de sicarios. Digamos como que esa realidad también llegó a invadir ese espacio que estaba reservado para eso. ¿Tú qué piensas de esa industria o por lo menos los pasos que ha dado la industria en ese sentido en los últimos años? Mira, yo te voy a decir varias cosas. La primera es que el cínico diría que cuando nosotros le damos risa a todo el mundo, diría pan y circo, para que el pueblo olvide. El realista diría, pues tenemos que hablar desde lo que pasa en el país. Ahora yo me pregunto si el país es prepago o sin narcotráfico. No creo. O el país solo es violencia. O cuando hablamos de selva y campos, hablamos de violencia nada más. Yo creo que la realidad es lo que tú construyes. Y creo que nos acostumbramos a construir realidades negativas. Solo cuando construimos realidades posibles, positivas, a través de la risa, a través de un mundo mejor, a través de la solidaridad, a través de la amistad, a través del amor, es que empezamos realmente a cambiar nuestro país. Yo creo que durante mucho tiempo la historia del crimen ha sido prolífica a ser parte del negocio del entretenimiento. Trae mucho dinero, mucho. Sin embargo, creo que la historia del crimen en nuestro país ya debe apuntar a otros lugares. Creo que tenemos que decir a nuestros niños y a nuestros jóvenes y a nuestra gente que ser criminal no paga, porque parece que en algún momento le hubiéramos dicho lo contrario, que sí paga. Tenemos que decirle que hay otras formas de sobrevivir y que los caminos y las opciones están dentro de nosotros. ¿Cómo soñemos el país? En Vete elegimos soñar de una manera distinta, con la risa. ¿Por qué no? Colombia, a través de Vete, pero también de otras obras, había encontrado como un camino, digamos las telenovelas colombianas... Había encontrado un camino único, que es poder combinar el melodrama con la risa. ¿Sí? Lo perdimos. ¿Te acuerdas de las novelas de Caracolas? Caracolas, incluso Pedro el Escamoso y este tipo de producciones. Total. Carlos Vives, cuando hacía Gallito Ramírez. Tú dices Gallito Ramírez. No, todas estaban enamoradas de Carlos, todos estábamos enamorados de Margarita. Sí, pero nos reíamos y llorábamos al tiempo. Eso solo lo sabemos hacer los colombianos. Dejamos de hacerlo y los españoles están haciendo Vélvete, donde la gente se ríe y llora al mismo tiempo y tiene exactamente lo mismo que nosotros hacíamos. Esa es nuestra dramaturgia porque esa es nuestra idiosincrasia. Somos gente que lloramos y reímos al mismo tiempo. Tenemos todas nuestras emociones cruzadas. Así somos. ¿Sí? Olvidamos eso para pretender ser una cosa que no somos. Sí, como te digo, en esa transformación hemos perdido grandes escritores, grandes actores y grandes directores que se quedaron en el camino, que emigraron, que hoy sirven a otros canales, a otros lugares y que no están haciendo patria porque no pueden hacerla acá. ¿Pero es difícil recuperar ese camino? ¿Es complicado en este momento como funciona mi industria? Tú la conoces muy bien. La industria tomó una decisión de la cual tiene que salir y es crear productos a través del mercadeo y la tendencia. ¿Sí? Esto funciona porque, a ver, la industria del entretenimiento no tiene fórmulas. No hay una fórmula para que yo te diga, mira, con esta historia va a ser un éxito y todo el mundo va a ganar plata. Eso es mentira. La industria del entretenimiento no funciona así. Tienes que probar, errar, probar, hacer muchas cosas. El mercadeo ha tratado de, digamos, de buscar productos que sean cercanos al éxito. Pero eso no funciona así. Ni va a funcionar nunca. Entonces, mientras sigan haciendo cosas tendenciosas, simplemente se van a maquilar a sí mismos durante todo el tiempo. Se van a repetir. Entonces, ahorita estamos en la gran ola de las biografías de cantantes. ¿Cuántos van a tener que pasar por ahí? ¿Cuántos? Es que una biografía de un cantante es interesante porque... Bueno, hay algo interesante en su vida, ¿no? Porque sea un cantante con una biografía y porque lo hayan... No. Por ver canciones. Exactamente. Eso no funciona así. Lo mismo nos pasó con el narcotráfico. En una época nos pasó con las comedias. No. Todo tiene un balance. Todo tiene un mercado. Todo tiene un nicho. Y hay que saber explotarlo y buscarlo. Pero es una decisión. La decisión está en no buscar la tendencia, sino caminar al otro lado, arriesgarse. Nosotros nos arriesgamos mucho y cuando nos arriesgamos fuimos una potencia de producción en la televisión de América Latina. Dejamos de hacerlo. Te invito a que hagamos una pausa para que tomemos agüita y sigamos conversando este tema que es apasionante. Adiós. Adiós. ¡Suscríbete!